¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy preparamos una tarta fácil, muy rica y con una consistencia de flan. Así que te invito a que te quedes a ver el paso a paso que ya comenzamos. Para preparar esta deliciosa tarta, lo primero que vamos a hacer es agregar el azúcar a las frambuesas. En este caso, yo utilicé frambuesas congeladas, pero la tarta queda muy bien con cualquier tipo de fruta, ya sea arándanos, duraznos, frutillas, el resultado será igual de bueno. Luego, en un bowl, vamos a colocar los huevos con el azúcar y la pizca de sal. Con un batidor manual, batimos hasta que logremos que espumen un poquito. Este paso lo pueden hacer también con batidor eléctrica o una mini pime, pero así a mano se puede hacer perfectamente. Hecho esto, integramos la esencia de vainilla, la harina, la nata o crema de leche y volvemos a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Si no tienen crema de leche, pueden reemplazarla por una cucharada de mantequilla derretida. Nos quedará una consistencia muy parecida a la masa de crepas o panqueques, por eso es muy fácil de preparar. Finalmente, agregamos la leche y batimos hasta incorporar todos los ingredientes. Así, ya tendremos nuestra mezcla lista. Vamos a enmantequillar un molde de cerámica o vidrio apto para horno. La idea es que no sea desmontable, ya que la consistencia de nuestra masa es bastante líquida. Así evitamos que pueda derramarse durante la cocción. Disponemos las frambuesas que teníamos reservadas sobre toda la superficie del molde en forma pareja. Y vertemos cuidadosamente la mezcla sobre ella. Llevamos la tarta a un horno precalentado a 180 grados Celsius por 40 minutos. Una vez que haya dorado y cuajado, la retiramos del horno y dejamos reposar sobre un paño o una rejilla hasta que se entibie. Este postre es típico de la repostería francesa. Se puede servir tibio o frío. Y como pueden ver, no es nada complicado prepararlo. Si quieres disfrutar de un postre simple, fácil y delicioso, este definitivamente es para ti. Muchas gracias por ver el video. Dale like si te gustó y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy pero muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!